Con alegría, Ponce Perú, gracias, vamos bailando, para Roqueño Jordán, Juan, gracias, para Eber González, para la familia González Castaneda, mi capital del carnaval, Ponce Perú, para ti. Música Hoy te digo a tu y lojano, hoy te digo a ti y lojano, tus pies te voy a echar, tus pies te voy a echar. Música Tan lleno de cancha y lojano, tan lleno de cancha y lojano, por te abraz de lojano, por te abraz de lojano. Música Dónde sale. Vamos a decir, vamos, vamos a decir, vuelvo volvo le quieresir, vuelvo le quieresir, vuelvo le quieresir,ню se rezaそうですね. Música Y por ahí por ahí por hoy, porque por ahí por ahí por ahí por aquí por ahí 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 por ahí. Música Música Pero hay solución, ahora tenemos un día Y ahora tenemos un día Ay, madre de ti, comadre Ay, madre de ti, comadre Y apenas con vos en cara Y apenas con vos en cara Muy bien, muy bien, ¿no? El muchacho, tal Y cuando siempre fue para 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 Yo le digo a usted, yo madre, yo le digo a usted, yo madre Mis cosas no sé hacer, mis cosas no sé hacer No es cuando no me hacen daño, no es cuando no me hacen daño Usted no va a padecer, usted no va a padecer No es cuando no me hacen daño, no es cuando no me hacen daño Usted no va a padecer, usted no va a padecer Pero no se acabe, pero no se acabe Usted no va a padecer, usted no va a padecer Ay compadre, ay compadre, ay compadre Que no dure de su compadre, que no dure de su compadre Lo que yo le voy a dar, lo que yo le voy a dar Que no dure de su compadre, que no dure de su compadre Ay no vale Nada no le encontramos Usted no va a padecer, usted no va a padecer Que no dure de su compadre, que no dure de su compadre Mucha gente calmará Sus polvos se mirarán Con costumbre de mi tierra, que en la oscuridad caminar Que no dure de su compadre, que en la oscuridad caminará Que no dure de su compadre, que en la oscuridad caminará Y los doscientos compadres gozaremos por igual Que bonita es la vida, que bonita es Canadá Y los doscientos compadres gozaremos por igual